Gracias amigos televidentes por estar ahí con nosotros y recibir esta propuesta como cada semana de su programa Intralíneas. En esta parte del espacio vamos a conversar con la joven, ella es Adriana Lora, que pertenece al panel de consultivo de jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos va a hablar de un programa especial que se llama Amores sin Violencia. Adriana, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Elio por la invitación y déjame corregir de algo, no es Amores sin Violencia, es Amores sin Violencia, sin la S. Amores. Claro, porque que la gente, los dominicanos dicen, amores, los muchachos tienen amores, yo tengo amores, no te dicen yo tengo amores, no. Amores. Claro, para que la gente se identifique. O sea, ya yo entendí, están aplatanando. Exacto, claro, para que la gente se identifique y dicen, bueno, pero sí es cierto, porque nadie dice, ay, yo tengo una relación de pareja, por ejemplo, un noviazgo, ay, yo estoy en un noviazgo, no. ¿Tú has escuchado eso aquí? No, yo te entiendo porque nosotros los dominicanos casi, es cierto lo que tú dices, no hablamos con la S. Yo tengo amores y ya. Yo tengo amores, ok, no es que estamos diciendo que sea incorrecto decir lo verdad como debe de ser, pero como es una campaña para que la gente se identifique, los chicos se identifiquen, bueno, pues vamos a decirlo a su lenguaje. Y entiendo, y además que la gran mayoría de jóvenes, hay que decirlo así, lamentablemente, pueden entenderlo mejor así, amores sin violencia. Así es. Y así no lo ponemos tan, como dirían, por ahí tan fino, sino vamos a platanarlo. ¿En qué consiste este programa de Amores sin Violencia? Amores sin Violencia, bueno, Elos, mira, Amores sin Violencia es una campaña, es una iniciativa impulsada por el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en la República Dominicana, apoyada por el Ministerio de la Juventud y el Grupo Ramos a través de su marca La Sirena. Esta campaña busca erradicar, bueno, pretende erradicar la violencia en el noviazgo de adolescentes y jóvenes en la República Dominicana, fomentando pautas respetuosas y, bueno, libres de violencia, por supuesto, como lo dice la campaña, y con igualdad de género. Pero, ¿ustedes están dirigidos a qué público? ¿Cuándo empezó la campaña? Primero, ¿cuándo empezó? Hace cuatro meses empezó la campaña, la lanzamos acá en Santo Domingo, el miércoles, vamos a decir que finaliza, no finaliza de por sí, pero, no tampoco quiero hablar de etapas, pero sí podría decirlo así, la primera etapa, vamos a finalizarla el próximo miércoles, un gran evento tenemos, pero hace ya cuatro meses la iniciamos, solamente que hemos, solamente la hemos tratado en las redes sociales, porque es una línea de comunicación, tú sabes, redes sociales, media tours, como lo estamos haciendo, y también algunas charlas de diálogo y algunas actividades. ¿Dónde ustedes empezaron con este programa? O sea, ustedes simplemente están en las redes sociales, ¿y dónde han dado esas charlas? Mira, allá en el UNFPA, que está ubicado en las Naciones Unidas, bueno, porque en el edificio, obviamente, allá se han realizado algunas actividades con jóvenes del panel consultivo y con algunas organizaciones tratando estos temas, pero es como te digo, ahora mismo estamos solamente en divulgación de la campaña y llevando el mensaje que queremos llevar. ¿Cómo ha sido recibida esta campaña de los jóvenes? ¿Cómo ustedes se retroalimentan? Bueno, ya que están en las redes sociales, están dirigidos a estos jóvenes, que la gran mayoría usan redes sociales los jóvenes, el que no tiene redes sociales no está conectado prácticamente, hasta los abuelos tienen sus redes sociales, su WhatsApp, su Instagram, o sea, ¿cómo ustedes se retroalimentan cuando ustedes ven estos mensajes? ¿Cómo se dan cuenta que está llegando? Bueno, fíjate, ahora el miércoles se van a, porque nosotros tenemos algunas herramientas que, bueno, ahorita no sé si decirlo ahora, pero nosotros las herramientas de la campaña, hay un text en línea, que tú puedes entrar, es como un chat, super nice, como en línea tú dices, hola, te va preguntando obviamente, ojalá si puedan, si pueden poner ahorita más adelante el link, que pueden entrar a amoressinviolencia.org, ahí te va a... Espérate, el que entre ahora, amoressinviolencia.rd.org, puede chatear y conversar, preguntar lo que desee, porque usted está en línea. Ya las preguntas están establecidas, al final te va a decir, porque lo que busca evaluar, si tú eres violento, si tu pareja es violenta, entonces, sí, ya las preguntas están establecidas, simplemente te preguntan... O sea, tú vas llenando un cuestionario... Sí, como un cuestionario, una encuesta, un texto, ajá. Ok, o sea, el que entra, normal, bueno, entra, va llenando esto, esto... Te pregunto tu nombre, pueden ser muy sinceros, es confidencial, pueden también poner cualquier nombre, porque tú sabes, eso no importa. Lo que importa es, al final, que usted se dé cuenta si usted es violento o si su pareja es violenta, o, claro, o lo que se busca, identificar si su relación está libre de violencia. O sea, usted entra ahora, ¿recuerda la dirección? Amoressinviolencia.org Amoressinviolencia.org Aparece un cuestionario, entonces usted llena su cuestionario, la pregunta, y después que usted llena el cuestionario, al final, ¿qué le dice al cuestionario? Al final le va a decir, dependiendo las respuestas a las preguntas, si usted está en peligro, si está en una relación que tiene señales de violencia, si usted está en una relación que no tiene violencia, bueno, si... le tiene como cuatro respuestas. Ok. Si está en peligro, si está en peligro o tiene señales, pues también lo dirige a algunos medios donde se pueden dirigir. Para allá que vamos, esa es una segunda parte, o sea, una vez usted tiene el diagnóstico, puede ser un ejemplo, que Ana entre y diga, bueno, tengo una relación con Pedro, y Pedro tiene dos tics, déjame llenar este cuestionario para ver si Pedro es violento, puedes darse caso. Puedo darse. Porque a veces las personas que son violentas no buscan mucha ayuda, no en la gran mayoría de los casos. Ahora, puede ser que una persona, digo, bueno, yo tengo una pareja que entiendo que es tóxica la relación, pero me gusta. Sí. Y entiendo que es violenta o violenta. Déjame entrar a la página, llenar el cuestionario como si fuera esa persona, para ver el diagnóstico si es o no es violento. Bueno, se puede dar el caso, ¿no? Simplemente tiene que ser sincero y obviamente de relación, porque es como un trato, mira, como él te trata, como esto y como lo otro, te prohíbe esto, no te prohíbe lo otro, o sea, con relación a eso, entonces tú tienes que saber bien la respuesta que tú vas a poner. Una vez que yo sé, estoy violento, llené el cuestionario, y me arroja que soy violento, o en el caso, ella es violenta, ¿qué pasos vamos a dar? Porque ya tenemos el diagnóstico. Claro. ¿Y ahora qué? Dirigirse a un profesional, o si no llamar, si tú eres víctima o eres testigo de violencia, puedes llamar a Terisco 212-247, está disponible esa línea, o también al número de teléfono 809-200-1202, que ahí lo van a atender profesional y le pueden decir qué tienen que hacer, qué pueden hacer, obviamente en el instante o después, para cuidar esa relación. Y obviamente, yo me imagino que lo van a mandar a un diálogo, o esto con lo otro, son profesionales que lo van a atender, obviamente. Por favor, Adriana, recuérdanos los números, más al paso, aterisco. Ah, claro. Aterisco 212, o... ¿Esa es para? No importa, o sea, los dos pueden ser utilizados. 247, si eres testigo o eres víctima de violencia, aterisco 212, o al número de teléfono 809-200-1202. 809-200-1202. Correcto. 809-200-1202. Tú, Adriana, acaba de dar un punto muy importante, y es si usted es testigo de un hecho violento, o conoce una relación que es violenta. Caso hipotético, una vecina, un amigo, eso pasa. Además, las damas conversan mucho en los salones, siempre tienen una amiga que le dice las cosas. Si una dama conoce que su amiga, su vecina, su prima, su hermana, ha sido o es víctima de violencia, cuando dan estos datos, es confidencial, no, para que no, porque tienen muchas veces temor, bueno, yo... Claro. ¿Qué paso puede dar a esa persona, y cómo podría ayudar a otra persona? Llamando a los números de teléfono, es obviamente confidencial la, la, ¿cómo se dice? La denuncia. La denuncia, claro que sí. Y mira, algo que se da aquí en República Dominicana, digo aquí porque es verdad, aquí es que vivimos, la gente dice, ay no, en la relación de marido y mujer yo no me meto, y que esto y que lo otro. Eso es lo que se da, ¿cierto? Pero señores, eso es totalmente, o sea, no es normal, eso no es normal que usted, siendo víctima de violencia, o que usted, el vecino o la vecina, estén sufriendo de una violencia, que usted se quede como que, no, naena, o sea, eso no es normal. Usted puede denunciar ese problema, y bueno, para eso hay muchísimos profesionales, y le estamos dando estos números de teléfono, que es gratis también, y se pueden obviamente comunicar también con, con la plaza de salud, que hay orientadores, psicólogos, respecto al tema y tratando eso. Déjame decirte, y aprovechando esto, que en la República Dominicana esto nace de así por así, nace de un estudio realizado en la República Dominicana. Espérate, vamos a una pausa tras la pausa, tú me vas a decir cuándo se realizó el estudio, qué arrojó ese estudio, si puede dar algunos datos del estudio, y ya usted está en esta fase del programa, y me dijiste que hayan dado una charla, que mayormente en el Instituto Nacional, entonces viene que decir hacia dónde va el programa, qué va a dar el programa, y tú me dijiste que ya esta semana va a concluir una parte de la, una fase de este programa. Entonces hay que decir cuál, la segunda fase. Claro. Vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a seguir conversando con la joven Adriana Lora, de la Naciones Unidas. Fondo de Población de Naciones Unidas. Fondo de Población de las Naciones Unidas, sobre este programa, o este programa, de Amores sin Violencia. Pausa, regresamos en breve.